¡Suscríbete al canal! Digamos que solo me pongo la banda inglesa. Me muero por verla. Esta historia describe un milagro. ¿Señorita Monroe? Marilyn aún no está lista. Disculpa esta cara horrible. Unos días de mi vida, cuando un sueño se hizo realidad. ¿Tienes miedo de mí, Colin? No. Bien, porque me gustas. ¿Colin, va todo bien? La señorita Marilyn necesitaba que la ayudara con unos paquetes. ¿Qué hace Marilyn con mi tercer ayudante? ¡Sorpresa! ¡Vuelve aquí, Colin! Creo que tengo algo en el ojo. Yo no veo nada. Procura no involucrarte demasiado, hijo. Marilyn Monroe, encaprichada de ti. Vamos. Es una rompecorazones y romperá el tuyo. Yo que tú no me tragaría el número de la niñita perdida. La señorita Marilyn sabe perfectamente lo que hace. Lo único que la gente ve es a Marilyn Monroe. ¿Cómo será ser la mujer más famosa del mundo? Puedes renunciar. Olvida a Marilyn Monroe. Olvida a Hollywood. Déjalo todo. Qué dulce es la desesperación del primer amor, Colin. ¿Tengo que ser ella? ¿Quién? Marilyn. Gracias. 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 Gracias por ver el video.